La protección de la recuperación y protección de las quebradas urbanas del departamento del Quindío en la cual se recuperaron cerca de 30, 40, 50 toneladas de basura y por qué no tenemos el dato exacto, porque algunas de ellas se pesaron y otras se tienen que medir por metros cúbicos. Pero ese es un proyecto en el cual se extrajeron de las quebradas urbanas del departamento del Quindío muchas basuras, mucha basura y ahí es inconcebible lo que se encuentra sofá, camas, sofás, neveras, llantas, etcétera, etcétera y eso qué es lo que significa, que la comunidad, nosotros no estamos teniendo una cultura de hacia dónde van los residuos o lo que nosotros ya no nos sirve y que consideramos como basura. De ahí la importancia de este proyecto, pero lo más importante, para mí lo más importante son dos cosas. Uno es que se logró una cooperación interinstitucional entre las entidades que están obligadas constitucionalmente y legalmente a proteger el medio ambiente y otras que somos facilitadores dentro de ese proceso de control y vigilancia. Entre ellas la unión o la propuesta inicial de la Procuraduría fue acogida por la CRQ por las empresas prestadoras de servicios. tuvimos la colaboración del SENA, del Ejército, de la Octava Brigada, de la Policía, de los estudiantes, de los colegios, de los rectores, de los alcaldes, etcétera, etcétera. Eso es muy importante resaltar porque, como lo mencionaba yo anteriormente, de las entidades en las cuales yo he estado como Procurador Regional, es donde he visto la mayor armonía o sincronía entre las instituciones del Estado. Lo segundo, perdóname, lo segundo es la participación de la comunidad porque aquí se involucró la comunidad de cada uno de los municipios y esa participación fue no solamente activa, proactiva, sino que además eso genera conciencia porque si a mí me toca sacar algo de la quebrada, pues yo ya sé que si en un momento dado yo tengo algo para votar, pues yo sé que no lo puedo arrojar allá porque no tenía sentido el trabajo ese. Y ya de aquí para adelante, ¿qué es lo que viene? Es un proceso de cultura ciudadana. El instrumento mejor construido a nivel nacional o legal es el comparendo ambiental. El comparendo ambiental es un instrumento de cultura ciudadana en el cual, a través de unos mecanismos restrictivos, de sanciones, le podemos hacer caer en cuenta a la comunidad de que eso no se debe hacer. O sea, por la sanción pedagógica, por la sanción comunitaria, por la sanción que la gente vea o sienta que no debe hacer esa situación o que si yo voy en el carro no es pertinente arrojar los envases o si yo voy por la calle consumiendo un dulce o algo, no es pertinente que arroje el papel o la envoltura al suelo porque eso al fin y al cabo es contaminación. Bueno, en ese orden de ideas, los controles que se hacen en cuanto a la emanación de gases de los vehículos en Armenia es muy alto el índice de contaminación por emanación de gases. ¿Ahí hay alguna recomendación de parte de la Procuraduría Regional a las administraciones para que se tomen cartas en el asunto? Sí, claro. Pues la primera es el control por la autoridad ambiental que debe verificar y hacer controles de cuánto es la emisión de gases por parte de esos vehículos que prestan a esos servicios, la revisión de los CDA, de los centros de diagnóstico automotor y ahí viene y juega también otra vez el tema del comparendo ambiental para los vehículos que están contaminando. En lo que va a ocurrir del año de la Procuraduría ¿se ha hecho algún llamado disciplinar a alguna entidad por no cumplir con el tema respecto al entorno ambiental? Bueno, nosotros hemos venido haciendo actividades preventivas. Lo primero que la función que nosotros tenemos es la función preventiva que digamos como lo decían los abuelos que es mejor prevenir que curar o que lamentar. Lo segundo es si ya dentro de esa actuación preventiva no se hace caso, no se acogen los movimientos legales o constitucionales que la Procuraduría está haciendo pues necesariamente tenemos que pasar a la segunda etapa o a la segunda actividad o función constitucional que tiene la Procuraduría que es la función correctiva o disciplinaria que es a la cual no queremos llegar y por eso estamos haciendo esta serie de actividades en pro del medio ambiente porque no solamente es el tema de la recuperación de las quebradas hemos trabajado en temas como la regulación del árbol urbano en temas como la señalización de las vías que estaban utilizando una pintura que no era adecuada y que generaba que las personas o los vehículos no frenaran de manera adecuada en el tema de la protección de los bosques de los guadvales como ustedes saben Armenia está dirigido como el bosque más grande del mundo pero ese bosque más grande del mundo tenemos que cuidarlo, conservarlo y mantenerlo porque no basta con tener el bosque sino que en los bosques, en estos guadvales también se han encontrado lo mismo desechos, muebles, colchones, etcétera, etcétera estamos destruyendo lo que la naturaleza nos da Bueno, finalmente, señor Procurador Regional ha habido una queja por parte de algunos ciudadanos por las pantallas publicitarias que se ubicaron al frente de Unicentro dicen que causan contaminación que entretienen a los conductores ¿ha habido alguna queja formal sobre esta situación? pues lo han hecho conocer ante los medios de comunicación ¿y cuál es la posición de la Procuraduría frente a esto? Bueno, hasta ahora no tenemos queja formal sobre ese tipo de contaminación que es otra contaminación, contaminación visual que en su momento entraríamos a evaluar o a revisar qué es lo que está pasando porque efectivamente pudiera ser un factor distractor de los conductores que pudiera ocasionar cualquier tipo de colusión y tomo la queja en este momento como me la estás planteando y vamos a revisar el tema que es lo que está pasando Señor Procurador, muchísimas gracias A ustedes, muchas gracias y augurarles muchos éxitos por esta emisora online en el departamento del Quindío y que si es online pues obviamente será del mundo de todos los ciudadanos que puedan tener acceso a la red de todos los ciudadanos que podamos tener acceso a la red